Jaja, los dos hermanos, nacimos juntos, ya tú sabes, no hay comparación, jaja, no hay comparación hermano, sabes, tú sabes que eres más que un hermano, y lo sabes, así que, bueno, vamos a hablarnos, vamos allá, vamos allá, venga, vamos allá hombre, jajaja Y esto dice, eres mi hermano, eres todo lo que yo he querido, siempre cuando estábamos por el pueblo, por el sitio y por el mercadona, siempre cuando compramos, y siempre cuando compramos cosas, siempre me llamas pa' ir, y yo te digo que vamos, vamos a comprar, a comprar, que eso es lo que nos gusta, jaja Gastar dinero, gastar dinero en comida, no es otra cosa que comida, te falta, hermano, ya tú sabes lo que se repite en casa, en casa, jaja, jaja, en la casa, tú sabes que se necesita dinero, pero también se necesita comer, porque si no, jaja, no, no tenemos gasolina, jaja, ya tú sabes Tú sabes, hermano, además, que tú y yo nacimos juntos, juntos en el barrio, nacimos juntos en el barrio, criticando a la gente por todas partes, y tú sabes que aquí, tú sabes que estás conmigo, brrr, brrr, jaja, 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 ya tú sabes, Belcher Flores 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 Fl la libertad de la gente. Necesitamos una ciudad de libertad. Esa es la libertad de cada uno, mentalmente, corazónmente. Estamos en libertad, no importa que haya guerra, no importa que haya cárcel, sanitariamente. Estamos en libertad mentalmente por las calles. Libertad es la expresión más bonita del mundo, que es lo más bonito del mundo. Una libertad presa y viva. Esa libertad se ha abierto al mundo, abierto para nubes, bolas como el aire. Esa agua o ese río va flotando, va delante de uno de continente a continente, de país a país. No te vayas de mi vida, pero la libertad para mí es necesario. Es como los presos que necesitan libertad, no pueden, pero con ellos mismo, su mentalidad. Dice que sí puede. Libertad para los presos, libertad para la guerra. Necesitamos libertad, gente. Vamos todos con ellos. Aquí estamos todos prendidos, mami. Estamos aquí todos profundos, activos. Gente, aquí estamos siempre con libertad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!